El dragón es un ser mitológico que pudo tener su base en los vestigios de animales prehistóricos como los pterosaurios y los ictiosaurios. Del dragón existen cuentos, mitos y leyendas. Hoy en día aparece también en películas, series, animes y videojuegos. Dragones Cinco de la A a la Z Mira, lee y admira. El dragón en el oriente representa aspectos positivos como la abundancia, buena suerte, espiritualidad y armonía. Es un símbolo de poder. Son dragones marinos y pueden volar. En la antigua cultura helénica, los dragones eran guardianes de riquezas. El arquetipo de los cuentos del héroe salvador de princesas se relaciona con el combate de San Jorge y el dragón. En el apocalipsis bíblico, aparece la historia del arcángel Miguel luchando contra un dragón de siete cabezas. Con San Jorge y el dragón, Salvador Dalí representa el dualismo del bien contra el mal. Recuerda visitar nuestras redes sociales para conocer más de estas obras. Te esperamos. Educar para transformar.